No porque se acabó el cariño de ayer Ni porque con tu adiós hoy me haces padecer No voy a maldecirte ni empañar la gloria de dichosos días Yo voy a recordar de los bonitos tiempos cuando me querías Más no voy a vivir del recuerdo de ti Yo me voy a buscar otro amor para mí Yo sé que duele mucho que el amor no dure por toda la vida Pero yo no es carmiento, esto es un adiós y una bienvenida Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido De mi pecho se escapa un suspiro Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido Ya te vas, ya te vas, yo te miro De mi pecho se escapa un suspiro Ya te vas, ya te vas y me dejas Con mi amargo dolor y mis quejas Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido De mi pecho se escapa un suspiro Sea por Dios, sea por Dios, ya te has ido Sea mi nuevo querer Bienvenido